¿Quién es usted? Yo soy la doctora Leonora Castañeda Estoy haciendo mi servicio social en este lugar ¿Pero tú quién eres? ¿De dónde vienes? No sé No lo recuerdo Solo sé que he estado vagando muchos días Tengo que irme aquí ¡No, no! No te preocupes Dije que yo soy doctora Entre mi ayudante y yo te hemos bañado Te curé las heridas Mira Tienes una herida en la cabeza Es que soy yo Sí, tranquilízate ¿A dónde te vas a ir si no sabes ni te acuerdas de nada? Creo que es mejor que te quedes aquí un tiempo Yo te voy a cuidar, voy a vigilar las heridas Y de pronto después recuerdes algo sobre tu vida Si te digo es que Seguramente tú te internaste en la selva Porque estabas huyendo de algo o de alguien ¿Cómo lo sabes? Esa herida en la cabeza es Y te va No me puedo acordar No puedo Lo que más me preocupes Que alguien pueda estarme buscando Que alguien Puede estarme llorando Que alguien pueda sufrir por mí Anoche te salvaste porque llegó ese intruso Pero no va a ser por mucho tiempo Me toca que yo le dije que no le tengo miedo No seas tan a visca Mira Si tú me aceptas Jamás Primero muerta Recuerda que ese deseo Puede suceder Vale más Un buen amor Que mil costales de oro Vale más Un buen amor Por eso eres Mi tesoro